Hola que tal mi gente sean todos bienvenidos a una nueva noticia para el canal El género urbano nuevamente se viste de luto con la lamentable noticia del fallecimiento del cantante, productor y actor llamado Maestro Jack Es conocido profesionalmente como Maestro Jack, también por ser un productor galardonado por ser rapero bilingüe español-inglés y además de eso por ser un talentoso actor conocido por su aparición como actor antagonista en la exitosa película Talento de barrio del famoso artista de reggaetón Daddy Yankee Maestro fue uno de los raperos pioneros del movimiento hip hop en español en América Latina Una de las producciones más memorables de Maestro hasta el día de hoy es el avallarde de Tego Calderón donde Maestro produjo la mayor parte del álbum lanzado originalmente en 2002 a través de White Lion Records Para el género urbano es una lamentable pérdida puesto a que Maestro logró tener un sinnúmero de amigos y colegas en la industria Uno de los primeros en reaccionar a su fallecimiento fue Benny Benny quien a través de Instagram le escribió lo siguiente Que en paz descanses, hoy voy a escuchar tu disco de movie en mis top 5 de disco de rat Un puto y real disco de rat Productor, cantante, actor, compositor, arreglista, el arte en persona y de los más queridos en Chile Me levantaron con la noticia, me preparo y ya mismo hago un live para más detalles Que descanses en paz, tu nombre siempre estuvo con tu visión, un maestro Así como pudieron ver es una noticia muy lamentable para el género, mis más sinceras condolencias Nosotros te vamos a seguir informando de todo lo que suceda con esta noticia Ya sabes, no se te olvide suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos Ya que estamos subiendo contenido todos los días